La verdad es que no te vas a ir a la chapa Que no te vayas a ir a la chapa Que no te vayas a ir a la chapa Que no sé, tu cuarga Que se muro dosis muertes que te crea la verdad Porque no te vas a vivir Yo voy a estar pensando en todo que regresa Que no te vayas a ir a la chapa Imagínate a la luz, la verdad es que me regresa Que no sé, me amaré esta manera Yo vivo en la distancia, pero no puedo regresar Que se va a ir a la noche, en cada estrella En cada estrella Seguro si encuentres quien te quiera de verdad Yo voy a estar pensando en volver a regresar de nada Yo voy a estar pensando en volver a regresar de nada Llena, no me olvides Yo voy a estar pensando en volver a regresar de nada Llena, no me olvides 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 A las tiendas, a las tiendas A las tiendas, a las tiendas